Complicado camino de adoptar en Colombia, burocracia y obstáculos en el proceso de darles un hogar a niños necesitados. ¿Es o no un negocio? Vean este dato. 3,569 niños están en condición de adoptabilidad. Hay muchos mitos sobre la adopción. ¿Es o no un negocio? Juan y televidentes, claro que no hay negocio y eso de la burocracia vamos a revisarlo también porque sí son muy exigentes. Se demora el proceso, pero es porque cuidan muy bien a quien les entregan los niños. Hablé con la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien acaba con estos mitos. Además, conocimos la historia de una familia que hoy es feliz con un niño que adoptaron. ¿Te ayudo? Sí. Mi amor, no. Sí, decano. Empiezas a llenar unos formularios, vas a unos talleres, a unas citas como de concientización de, oye, ¿estás preparado para ser papá? O es un capricho de momento que tienes. Yo creo que es un proceso bastante riguroso porque se preocupan por que el niño esté bien. Lo principal es el niño. Pero, directora, ¿las familias pueden escoger el niño? Los niños y niñas que están para adoptabilidad es como que se pueden escoger, ¿no? Entonces, que ellos pueden llegar y decir, yo quiero este niño o quiero este otro niño. No, la adopción es como el nacimiento. Tú vienes con el niño que te toca. No lo puedes ni devolver ni entregar, sino que tienes que amarlo y quererlo porque esa ha sido tu decisión como familia de tener un nuevo integrante en la familia. Al final tiene que haber una aceptación mutua y entonces en esos procesos de aceptación mutua es donde puede romperse un poco los criterios que nosotros tenemos. Muchas familias no reciben niños con discapacidad en el proceso de adopción y son claramente, no podemos obligar a una familia en ese sentido. Claro, hay que hacer una campaña de promoción muy fuerte para que entendamos que la discapacidad no es un problema del niño o la niña, sino un problema de cómo construimos esos sistemas de apoyo. Es verdad que ustedes no escogen el niño que llega a su familia, es verdad, pero uno no escoge, uno simplemente dice, quiero un niño en estas condiciones y estoy abierto a que tenga esto, esto, esto. Ellos presentan a una lista de espera y en esa lista de espera pasan por todo un proceso de preparación y verificación cuando una vez el niño es asignado, porque es más o menos dentro de los rangos de edad de la pareja, dentro de las mejores condiciones para que sus vínculos se establezcan, que se escoge el niño. La adopción es un proceso gratuito y en esa medida nosotros como entidad del Estado garantizamos la gratuidad del proceso de adopción en el proceso que nosotros llevamos. ¿Podría decir que cuidan mucho a quien le entregan un niño? Sí, yo tengo como muy grabado que ellos tienen un lema que es como unos padres para el niño, no un niño para esos papás. O sea, nosotros, en mi caso sí dijimos, a mí me encantaría un niño de color, un niño lo más pequeñito posible, pero de color. Yo quería que fuera así como de Oliveres, churquito, así bien negrito, bien lindo, así yo lo quería. O sea, la vida te lo trajo como lo estábamos pidiendo. Total, como lo estábamos pidiendo. Entre más apertura tengas, más rápido llega. Perdieron a su hijo y justo cuando se produjo esa durísima noticia, les informaron que tenían la posibilidad de adoptar un niño. Hola, Lina. Juanita, televidentes, esta es una historia que de verdad llega al corazón porque es como la vida, de alguna forma, de forma natural, pues les estaba quitando a un hijo, pero pues a través de la adopción tuvieron la oportunidad de recibir a Oliver. Aquí está esta segunda parte de esta historia que es muy hermosa. Bueno, ¿y cuáles son esos requisitos para adoptar un niño o una niña en Colombia? No solamente es acercarse, manifestar la intención, puede ser persona sola, puede ser familia homoparental, puede ser familia heterosexual, puede ser una familia extensa que también quiere adoptar y en esa medida se hacen los análisis. Tienes que tener en cuenta tu círculo, tu familia extendida, tu economía, incluso le hacen a uno como un taller de finanzas, bueno, como va a ser tu organización financiera. Con nosotros en el proceso había parejas solteras, entonces había un muchacho que lo estaba haciendo él solo y una niña que lo estaba haciendo solita. Había parejas más adultas que nosotros, ya personas un poco más mayores y parejas de hombre y mujer también. Oh, completamente abiertos, debe ser para todos, la adopción es para todos. En la mañana recibimos la carpeta de Oliver y salimos de ahí para el country porque pues yo estaba teniendo una pérdida. Entonces es un día como de una cantidad de emociones que no se sabe ni cómo se interpretan, estábamos felices porque llegaba, pero yo estaba muy triste porque era otro bebé que perdía. Claro, y esa pérdida fue más avanzada, o sea, ha sido la más avanzada, ya eran casi cuatro meses y era una alegría infinita después de un proceso largo. Digamos que yo he tenido lo de la adopción presente toda la vida, a ver, toda la vida es un decir, pues desde hace mucho tiempo. Si tu cuerpo no está preparado, está bien, si tu corazón está preparado, recibe lo que te están dando con todo el amor que tienes para brindar. La esperanza era, estaba ahí, estaba a la vuelta de la esquina y realmente después de eso fue como 15 días que ya llegó Oliver. Sí, fue dentro, entonces teníamos, claro, entonces también nos sacó de ese letargo porque teníamos que cuadrar bien la habitación, decorarla, tenerle todo y ahora sí listo, listo, listo para su llegada. O sea, esto es como cuando de verdad estar esperando un bebé de verdad. Son expertos. Porque él vamos a comprarle fórmula, pero será que, él ya no tomaba fórmula, pero tenemos fórmula. Una cosa son las fotos y otra cosa cuando ves esa carita tan, tan, tan inocente como con sus ojitos de expectativa. Es muy emocionante cuando uno ve que está llegando y se va acercando, entonces uno se agacha, se abraza y eso es una emoción muy poderosa. ¡Gracias!